En México, un grupo de turistas se llevó un susto en un zoológico de Nuevo León. En video, fue captado el momento en que una leona comenzó a gruñir para asumir posición de ataque y saltar en la orilla de una fosa desde donde cayó de una altura de 5 metros. La felina logró sobrevivir, aunque sufrió heridas en una pata.